En los últimos años ya no es extraño que todo esté vinculado a investigaciones. Y en este caso vamos a hablar de la Presidenta Dina Boluarte. En la última semana se ha discutido mucho lo que anunció y lo que dijo para muchos tardíamente el Contralor Nelson Schack, que está de salida, hay que decirlo también. Habló de unas cuentas no declaradas de la Presidenta Boluarte. Bueno, su abogado, el primer ministro, salieron a decir inmediatamente que estaban hablando de cuentas que tenían dos soles, que eran irrelevantes, que en algún caso no se había tenido muy mala intención. Como digo, la unidad de investigación, en el caso de Rodrigo Cruz también, han investigado y han tenido acceso en exclusiva a cuentas no declaradas de Dina Boluarte cuando estaba terminando su mandato como ministra, recuerden ustedes, poco antes, de asumir la presidencia antes del golpe de Pedro Castillo. Lo curioso es que lo que ha encontrado no son dos soles. Estamos hablando de varios miles de soles en una cuenta no declarada. Vamos con el reportaje. En este momento la Presidenta de la República, Dina Boluarte, rinde homenaje a la sagrada imagen de la Virgen del Carmen. Esta semana los reflectores han vuelto a apuntar a las cuentas bancarias de la Presidenta Dina Boluarte y un presunto desbalance en su patrimonio. Nuevamente, están entredicho si manejó de manera limpia sus finanzas antes y durante su llegada a Palacio de Gobierno. La procesión, se dice, se suele llevar por dentro, pero en este caso, en específico, no es suficiente. La señora Presidenta va a hacer su ingreso, entonces vamos a hacer una pausa. Su acusador es el principal fiscalizador de los recursos del Estado, el Contralor General de la República, Nelson Schack, quien esta semana protagonizó un fuego cruzado con el gobierno de Boluarte. Hay omisiones, es decir, la Contraloría sabe que tiene más cuentas en el Sistema Financiero Nacional de las que ha sido declarada. A mí me llama sobremanera la atención, la verdad, que con tanta ligereza se pueda deslizar información de esta naturaleza. La Comisión ha encontrado indicios más que razonables de que hay un presunto incremento patrimonial no justificado. El desbalance que en condicional ponen que podría producirse no existe. Pero enfrentamientos aparte, ¿qué es lo concreto en esta historia? En minutos, en punto final, les vamos a detallar las cuentas de Boluarte en el año que su historia cambió para siempre, cuando asumió la presidencia de la República y que debió de declararlas luego de dejar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para semanas después instalarse súbitamente en Palacio de Gobierno. Son cuentas no declaradas y que hoy están bajo escrutinio de la Contraloría General. Esta semana, el Contralor General no se guardó nada y arremetió contra el Gabinete de Boluarte en toda ocasión que pudo. Yo no voy a permitir que el Poder Ejecutivo de esa manera reduzca la capacidad operacional de la Contraloría. Esta sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuestos del Congreso ocurrida el jueves de la semana pasada fue el preludio de este abierto enfrentamiento. La indignación de Chac se basaba en este proyecto de ley, el 8363-2023, presentado al Congreso de la República por Dina Boluarte y Gustavo Adriancen, la tarde del miércoles 10 de julio. Las expresiones de nuestro premier me revelan de cualquier necesidad de aclarar. O sea, esa es una decisión política. El proyecto propone la aprobación de un crédito suplementario de 3 mil millones de soles para el año fiscal 2024. Un pequeño crédito suplementario de 3 mil millones de soles y se ha orientado básicamente a atender las necesidades más urgentes relacionados con la culminación de proyectos de inversión en los gobiernos regionales y de algunos gobiernos locales. La Comisión de Presupuestos del Congreso atendió de inmediato este pedido y lo aprobó en su integridad para que sea discutido en la Comisión Permanente. Ha sido aprobado el predictamen, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica. Nunca he visto yo en mis 7 años de Contralor que se apruebe en la Comisión de Presupuestos un crédito suplementario de esta manera. Pero la protesta de Contralor no se basaba en las 300 páginas de este proyecto de ley, sino solo en estos párrafos que detallan su novena disposición complementaria que reduce a 0.5% el financiamiento para las acciones de control de la Contraloría. Una disposición que, en palabra de Chuck, le corta las manos a su entidad para el próximo año. Si se va a tomar una decisión de esa magnitud, por lo menos lo que se necesita es un debate técnico, abierto, amplio. No se ha afectado en modo alguno el normal desarrollo de las actividades vinculadas a la Contraloría General de la República. Para Chuck, lo ocurrido con ese proyecto de ley y que además, el viernes 12 de julio, en edición extraordinaria del peruano, el gobierno haya propuesto al abogado César Enrique Aguilar Zurichaki, en su reemplazo, ya que su mandato se había vencido, era una clara represalia. Miremos nomás cuál ha sido la secuencia. O sea, el 1 de julio le comunicamos a la señora presidenta que tiene indicios de desbalance patrimonial y para que nos pueda contestar. Diez días después, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso, pero además incluye de manera casi de contrabando, como se suele decir, de manera absolutamente escondida, una disposición que le corta las manos a la Contraloría a partir del próximo año. Pero para entender mejor, vayamos a la línea de tiempo. El 27 de marzo, Nelson Chuck se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso y anunció que, a propósito del caso Rolex, la Contraloría había iniciado una investigación a las declaraciones juradas de la presidenta para el periodo de febrero del 2022 a febrero del 2024, es decir, cuando era aún ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego cuando yo había asumido la presidencia de la República. Eso empezó la semana pasada, ¿no? Y de hecho, en este caso, se va a comprender todas las declaraciones desde febrero del 2022 a febrero del 2024. El 12 de junio ocurrió un hecho particular. Ese día, la Contraloría envió un oficio al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social advirtiendo unos hechos. Este es el oficio del 12 de junio que la Contraloría General de la República le envió al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. La razón le informaba acerca del proceso de recopilación de datos de la declaración jurada de la ex ministra de esa cartera y hoy presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. ¿Por qué es importante esto? Porque le advertía sobre hechos no consignados y que hasta hoy no han sido transparentados por la mandataria. Un oficio con los mismos términos fue remitido también al subsecretario general de Palacio de Gobierno, Antonio Ramos, según información de Punto Final. El primero de julio, la Contraloría le comunicó a la Presidencia de la República que inició un proceso de fiscalización específico a las declaraciones juradas de Dina Boluarte para que haga los descargos respectivos. Según pudo conocer Punto Final, el pasado 15 de julio, Palacio solicitó ampliar el plazo de respuesta hasta el 24 de julio. Más allá de tratar de explicar en los medios de comunicación si es que hay o no desbalance patrimonial, lo que tiene que hacer la señora presidenta es entregar toda la información que le ha pedido la Contraloría para que los auditores puedan concluir con su labor y se pueda cerrar ese informe. La unidad de investigación de Latina Noticias analizó las cuentas bancarias que Dina Boluarte tenía activas en el 2022, periodo en que la Contraloría la está fiscalizando. Estas son las cuatro cuentas bancarias que tenía Dina Boluarte en el 2022. Las tres primeras pertenecen al Banco de Crédito del Perú, la cuarta del Banco Interamericano de Finanzas. A la fecha, solo la primera se mantiene activa, mientras la tercera era la cuenta que tenía mancomunada con Néstor Amado, secretario de Economía del Club Apurímac. El detalle está en que Dina Boluarte solo declaró a la Contraloría ese año que tenía una sola cuenta en el BCP. Sin embargo, tenía otras dos cuentas más, de acuerdo con su información financiera. Veamos ahora sus declaraciones juradas de ese año. En enero del 2022, Dina Boluarte reportó ingresos mensuales por 30.000 soles y bienes por más de 462.000 soles, que comprende su casa de surquillo y su camioneta Honda comprada al contado en el 2018. Y en el rubro Otros, es decir, en sus cuentas bancarias, reportó más de 198.000 soles, que es la suma de lo que tenía en sus cuentas del Banco de Crédito, del Banco Interamericano de Finanzas y la Caja Raíz. En noviembre de ese mismo año, reportó la misma cantidad de ingresos mensuales y de bienes, pero en el rubro Otros ya no era 198.000 soles, sino 389.000. El incremento provino en dos cuentas. Su cuenta del BCP pasó de tener 200 soles a 19.586.05 soles. En tanto, en su cuenta en el Banco Interamericano de Finanzas, pasó de 85.064 soles a 256.982.12 soles. En diciembre del 2022, es decir, a poco de asumir la presidencia, reportó un ingreso mensual por 16.000 soles y la misma cantidad de bienes. En el rubro Otros tuvo un aumento de 79.460.85 soles respecto al mes anterior. El incremento principal provino de su cuenta en el Banbif, que sumó más de 101.714.96 soles, mientras que su cuenta en el BCP quedó en cero soles. ¿Quién que tiene dinero mal habido lo va a bancarizar? Tal desbalance no existe. Un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General refiere, por lo menos dos de ellas, tienen montos ínfimos. La Contraloría en ningún momento ha revelado esos hallazgos, esos detalles, porque no nos corresponde. Todo eso lo ha dicho los propios funcionarios que han hablado por parte de la presidenta Oluarte. Yo creo que el Contralor debería controlar sus afirmaciones. El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, también se ha sumado, como era de suponerse, a las críticas contra el Contralor y hasta lo calificó de irresponsable. El desbalance patrimonial está en la imaginación del Contralor. Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la propia Contraloría han determinado que hay desbalance patrimonial. La presidenta de la República, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ya fue sometida a una primera fiscalización. Y se determinó a febrero del 2022 que su patrimonio estaba absolutamente justificado. Pero que existen omisiones, claramente. En el hipotético caso que así sea, son omisiones sin trascendencia. 70 céntimos, un son 50, son, desde una perspectiva de materialidad económica, absolutamente intrascendentes. ¿El presidente Dina Boluarte va a transparentar esa información solicitada? La transparentamos desde que la Contraloría nos pidió información. Primer dato. Y segundo dato, tenemos hasta el 24 de julio para poder presentarla. El próximo 24 de julio sabremos si la respuesta sobre el manejo de sus finanzas fue suficiente o tendremos un nuevo capítulo más de Dina Boluarte acorralada por ella misma. La denuncia proviene del máximo representante de la fiscalización de los recursos del Estado, que es la Contraloría. Entonces, no es una denuncia cualquiera. Y lo que debe hacer el Ministerio Público es formalizar una investigación preliminar a los efectos de poder recabar más información tomando como punto de partida la información que ya ha remitido la Contraloría. Por lo pronto, la presidenta ha decidido guardar silencio. Mientras tanto, sus cuentas hablan por ella.